Tengo el set de estos sombreros yo Yo es que lo trae todo Tengo este blanco Yo tengo todos los colores El farmhouse El torres fix Mierda Oh ¿Otra? Si, estoy esperando No llego, bro Es que voy a tirar para arriba, no para abajo Es que no tenia tanto turbo, sabes Pero es que ahi han faltado 2 calls Toma Que bien Perdón torres, lo siento tío Voy yo Voy para atrás, primo ¿Para atrás? No me gusta, estoy cogiendo oxido nitroso Vale ¿Me viene a matar? Ahí, ahora Ah, que tenia tiempo, vaya 0u Bueno, pues mira que pase tú No he llegado a meter pepo eh No he llegado a meter pepo eh No he llegado a meter pepo eh Estoy de atrás Falta Yo voy al centro No, pero es ya mío también No había oxido nitroso Si, llegan a fallar era gol No he llegado He llegado de miedo agro tú ¿Verdad que me ha robado? Oh, me lo llevo Es open, es open Mete, mete torres Trae hardear eso Ahí, ahí Los primeros tocados hay que trae hardearlos Prende torres, ¿estas mejor? Eh, si, si ¿Pero que te ha pasado? No se, he pillado algo, no se Ha sido raro Como me he rozado algo en el cuello Y no he podido respirarme Rorreta, ¿no? Rorreta Rorreta Mira, te veo eso en el médico hermanito Mira, yo es que tengo la piel muy sensible Eres sensible en general eh En plan... Yo soy muy sensible en general Me ha hecho mucha gracia lo de que tengo la piel sensible Como diría un sabio Sexy pero vulnerable Al mínimo roce ya, tengo la piel vamos Claro, y mira que dicen que el roce hace el cariño eh Fíjate Pues encariño con todo eh Joga eh Seguro que te iba a tirar, es mejor Samgown por eso Ojo La verdad es que he 3 caras de Agamagrande y me lo han ganado Tienes que hacer como yo, ¿ves? Os dejo pasar el balón, le das un pepo y me lo hago No he llegado, no he llegado, no he llegado No he llegado, no he llegado ¿Va a querer darle fuerte, tío? Mira, mira, me he frenado ahí eh No, no Tristeza eh, no admito insultos Insultenme No, no No, no Ice en el balón Oye, oye Pues voy otra vez Me han chocado Ay, se me ha puesto delante, no podía darle Es que no me he dado ni a esa Tengo 12 Tomar Si Hostia, que fuerza El mata Como se nota que te vas a la jime, cabrón No fake Daleee Ya Ojo Uy Uy, se da para, cerdo Oye Estos controlan, eh Bueno, a ver, es torno de Supersonic, pero ¿Cómo controla, macho? No, oye Llegas a pasarme No, Torres Llegas a pasarme de a mí Y hubiera quedado un jugadón Mira, fíjate Pase Pase No, eh Si izquierda No fake No fake No Pues yo Me va a piquear Otra Y otra Y otra Y otra He matado uno Y otra A ver, me van a follar Puede ser, ¿no? No, la verdad es que no Oye, que me haya chocado hasta feo el tío ese Voy a aguantar el toque alto Déjala Doble toque What a 3 76 puntajos llevo, cabrón No, 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 pero habéis visto que pedazo de doble toque que me acabo de marcar Mirad Puff God La pongo derecha, eh Ostias Va fuerte, creo, eh Un poquito Hago un pinch Súper fuerte Tío atrás, tío Te hago Raymundo A ver A o fake, a o fake, a o fake Hombre, no Y ahora no está el Ray en medio, de repente Emprende Torres Eso iba a gol, tú No me ha aparecido el de medio, tío No me ha aparecido el de medio, tío Yo Ray haciendo prisma y yo no tengo boost Bueno, prioridad, eh Coño, se han dado un besito, eh ¿Pero? ¿Pero este tío? Casi Me va a robar el boost, eh Pedazo de ese Oh, se lo ha dejado Qué grande Javi? Javi 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 ¿Sí? Es que con ese pase que ha ido al techo, bro No puede hacer mucho, la verdad Eh... Solo podía hacer, eh No, no pasa nada, no pasa nada Simplemente estás piteando factores, ¿sabes? Javi, me dio el techo Me dio el techo Qué mierda he hecho A ver, la he medio dejado, eh Ya, claro Es el último toque me ha molestado un poquillo Ojo ¿A mí? ¿A la izquierda de la portería? Me estoy rascando Me estoy rascando Me estoy rascando Me estoy rascando Aguantar No me vengas a robar todos los boosts, sin vergüenza, vale Ah, que tengo que ir ya ¿Me dio? No, mejor No podía más Venga, va, sí Copiala Ojo Nos mantenemos arriba, eh Aguantelo de la pared ¿Voy yo? No, se tira, eh ¿Y si tiras tú? ¿Puedes? Nos meten, we lost No ¿Cómo no me lo ha parado? Podría haberme hecho un saiko ahí, la verdad A ver, yo podría haberme tirado antes Pero digo, este no se va a tirar, ¿sabes? Pues se ha tirado Eh... Sí, Ergon ¿Te gusta mi diseño, por cierto? Está guapo, eh Venga, venga, venga 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 Está muy guapa, eh La antena de la rosita Pero es de puto freestyle, eh Una vez más, demostrando Goku mayor que Lufino Me ha petado Ahora, he vuelto Se me había petado, perdón, perdón Oye, pero ¿me habéis escuchado? ¿Me podéis contestar, por favor? ¿Qué has dicho? No comer nunca más o no dormir nunca más No dormir nunca más Pues no vivir, o sea, no dormir es cien por cien Que literalmente podrías hacer de todo O que... o que... o que... o que... Necesitaramos una hora para dormir o dos Que guapo, eh O sea, en mi prime, eh Bueno, tenemos que necesitar mínimo... unas ocho más o menos ¿Voy doble? Voy al shilling ¿Al shilling? ¿Al shilling? ¿Al shilling? ¿Al shilling? Sí, sigue ahí Ahora también... 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 Que me ha fallado También entiendo por qué nunca tengo boost Porque este chupa... chupa a todos boost... chupa a todos boost... se lo gasta haciendo tonto y coge otro Le gusta chupar, le gusta, le gusta No, es chupón, eh, es chupón este tío, eh En todos los sentidos, eh ¿Toni? ¿Alton? Sí, voy Joder, es que lo ha fallado, no me jodas, eh ¿Qué coño que le ha dado? Ya, porque es el... No, 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 el de medio no estaba ¿A ti? ¿Cómo? Dime que le ha tocado, ¿le ha tocado yo o no? Sí, el de medio no estaba, el de medio no estaba ¿La he tocado yo, la he tocado yo hacia...? ¿La he movido? ¿La preguntas, la he movido? ¿Qué va? Pues no sé, creo que no, no La verdad es que no Me... 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 �... random estoaí Me he ilusionado por nada... tío Qué... Es una pena muy grande Allá, todos mis trozos aparecigos Joder Uh, sí La pisa... Oh, cuesta y ya el donal reset El pavo ¿Otra banda? No tengo a bub, bro Vale Oh, me han robado Me han armado No, que Raven pida mucho y no remate nada ¿Te ve tanto? ¿Cómo? ¿No puedes... Toma ¡ ¡Va mí, 不! no torres no 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 llego bro pero que o sea o la tiras hacia donde no es o metes un pepo o la tira donde no es o meto un pepo vamos que si y buenas chavales no tomas oye déjame el bus hijo de la gran puta con que bus si me acabas de robar hasta luego chavales de mi pared no me necesita no 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 hoy va a ser la paro se me han robado el bus también hay que mierda no te quería pegar un flicazo para ti pero es que este tío o sea de todo mal es que no es ni un paso y un tiro eso es que sabéis que pasa que yo me quería ir para el ceiling para tener el flip y luego de esto y me cago en ti me digo ya verás que no va a tirar para la viva pensar pasarla de nuevo para que no pensar pasarla de nuevo para que no tengo bus yo eh oye alguien me ayuda que no tengo bus oye ya estoy yo aquí oye pero tampoco me pedes hostia ya estoy yo aquí que tragedia que oh my god oh my god si el marco en propio un golazo vamos pero es que yo le daba lo mas triste es que yo le daba tío oh my god voy a izquierda yo pero no es lo que hay pero Ray ve derecha hijo ya estoy derecha hago poco esta vez si ahora si por fin pero que vamos perdiendo stop trolling vamos vamos perdiendo bro izquierdo no esta en parado perdido no no yo si derecha ah pero derecha ya ha dicho eso ya ese a gold no voy a llegar el me ha dicho derecha e ido a pushear esto lo ganamos venga va un doble fake ha quedado puto cheo venga pues creo que es un solo fake izquierda esto lo ganamos si lo pueden hacer esa puta mierda tío a ver un flick lo puedes hacer sin bus también eh antes que eso ahora te voy a quitar un poco pero bueno un poco toma free shot free shot a ver acaba de ser dios todo poderoso en esa parada a ver se le ha quitado el torres eh no no pasa nada si ha hecho algo han faltado calls eh ningún tipo de problema ha hecho algo con impacto tan bien claro mi puño en su nariz no tengo gusto no tengo gusto eh voy 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 pero voy 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 esta coño que no tengo que vamos perdiendo ray para ya un niño pequeño tío 19 años que tiene ahí donde lo veis joder más que yo ahora mismo que rayo joder te va te va medio madre mía he llegado de medio agro pero 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 y esta apertura de agua por la cara si la como voy yo puede estar eh madre mía que no lo ha dado ese tío por abajo no es que yo me cago en tu puta madre es que yo me cago en tu puta madre raymundo me dio me dio me dio que el otro no se tira que el otro macho fe joder que el otro no se tira joder ahora hay que jugar otro partido porque ray es un troll son casuales son torneos pero es para hacer para que dure más para pasarnos lo mejor eh yo ahora por ejemplo aquí le pongo a hacer un psycho oye de verdad stop trolling va adentro pues si va adentro a ver yo pensaba que va a gold y le ha tocado pero bueno tampoco ha ido gold ya ya yo estoy campeando duro me ha aparecido torres si quien es el que ha dicho que esta que esta jugando solo pkms yo cuando te ha dicho hola a todos dice ala no lo sabia acaba de llegar ha visto el puto partido ha hecho fake tu me ha follao puedes torres? si van todas? voy al ataque con tope ese bus me aparece si con lo que pero llego puedes? a quien se lo preguntas? en la derecha semi prime en la derecha semi prime pero porque haces prision bro que estamos en el tercer partido por favor para ya oye he estado a punto eh de gastar bus para quitarte la trastor no hubiera ido el partido automático la verdad que jugadora madre mia tio madre mia tio es como un niño pequeño eh torres mete un cuello con que se lo merece por favor yo me voy derecha a tu izquierda pero tu eres el mas alto pues no la verdad es que estaba vedando y no me he enterao no se que has dicho estaba vedando con el torres vete izquierda y yo derecha pues no te escucha bro jajajajajajajajajajaja se supone que vamos tryhard yo que se que vas a ponerte a hacer eso joder vamos que tryhard que vamos macho vamos ah mio 100% vete haciendo pez que yo ya tengo miedo de salta un balon y la pona ahhh fake me cago en la puto vaya fake ¿En qué momento no ha marcado un gol? En el kickoff, que él ha dicho... En el kickoff, que él ha dicho... Él ha dicho... Empanado, ¿de qué estaba hablando? Yo que sé, no me he enterado. ¿Pues seas tú, Torres? Pues pues yo, ¿no? Me ha apoyado, ¿no? ¿Una ayudita, por favor? ¿Una ayudita? Por favor, ¡una ayudita! ¡Ayuda! Dejo el de medio... Dejo el de medio... No me paran de matar, tío... Me voy al semi... Casi... ¡Quítate, bicho! ¡Me cago en tu puta madre, ya! ¡Quítate, bicho! ¡Me cago en tu puta madre, ya! ¿Alguien? ¿Qué le ha tocado otro? Menos mal que le ha tocado... Me han matado... A ver, el problema no es que... El problema es que nos troveas a nosotros... Que es distinto... ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Pero con quién habla? ¡Mato al portero! ¡Mato al portero! ¡Mato al portero! ¡Chuten, por favor! ¡Ay, que está defendiendo el drive! ¿Puedes? Pues no lo sé, creo que no... Tengo veinte... Tengo veinte, tírate tú... Yo sí que no puedo... ¡Madre! ¡Pero! No tengo otra... No tengo buster... Yo tengo veinte, eh... Pilla de esquina... Pilla de esquina ya... Tengo, tengo... Estoy full... Medio, medio... Medio, medio... Medio, medio... Nada, nada... Vete para atrás... Te aporto yo... Open, open... Lo has fallao... Lo has fallao... Lo has fallao... ¡Lo has fallao! No había ángulo... No había ángulo... Ya, ahora no había ángulo... Pero de mí era open... Venga, hombre... ¿A qué quieres engañar? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Me dejas el bus, por favor? Gracias... Cuidado... Métele para arriba, hombre... Métele para arriba... ¡Que solo queda uno! ¡Oh, my God! ¡Cállate, tío! ¡Oh, my God! Llevas haciendo el canelo... Tres minutos y... Tengo cero, tengo cero, tengo cero... Dale para mí, dale para mí... Estoy medio, estoy medio... Yo ya no llego, bro... Han robado el bus, chavales... Vale, voy a dar... Vale, ve tú, ve tú, ve tú... Sigue da solo, eh... Alone... No... What a player... Medio, medio... Raymundo... Me gana, me ha ganado el balón... Me cago de puta... Yo no tengo más, eh... Aviso... La toco... ¿Para mí? Está bien, está bien... He panicao, eh... ¿Verdad? Me han chocado, me han chocado... Ahí va el boom... ¿Viene? ¿Medio? No, no, no... ¿Estoy medio? ¿Estoy medio? Confío en el boom... ¡He confiao, cuidado! La tiro pa' ya... Corre, Torres... Pa'lante, pa'lante... Aquí estoy... ¡Medio, medio! ¡Medio! Vale, toma... ¿Cómo que toma? Toma, que cae el... Voyo, voyo, de dentro... ¡La ha tocado, hijoputa! Cuidao... Que viene... Que viene el rapax... No estoy, eh... Voyo... Estoy enfrente, repito... Hola, me ha fakeao... ¡Hijo puta! Repito, estoy enfrente... No tengo bus... No tengo bus... Vale, estoy fudando... Voyo, dejadla, dejadla, dejadla... A mí, a mí... Pinch, pinch... No, ya... Ya, ya, pero es que no tengo... No tengo bus infinito, ¿sabes? Deja, deja la izquierda que gola así... 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 Claro... Claro... Me ha tocado... Me ha tocado... Es que pago está muy aquar... Ve tú, ve tú, ve tú... Sí... Te entra, te entra... ¡Ayuda! ¡Vaya fea! ¡Vaya fea! Voyo, voyo... La bloqueo... Le pegas... Chutas... Medio, medio... Voyo, medio... Voyo, medio... Voyo, medio... Voyo, medio... Vale, vale, puto... Están volgando... Calls... Por favor... Oye, pero es que hace de bajo mío... No tengo boost, me he emiseado chavades Estoy en medio, 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 confío ¡Lo han tocado! ¡Torres! ¡Aguanta, aguanta! Estoy en portería, yo estoy en portería ¡Han hecho pinch! La toco, mantengo presión, no tengo boost, la dejo, se la come ¡Se la ganas, se la ganas! ¡Toco da, toco da! ¡Claro! ¡Me han matado! Ray, estás solo, Ray Estoy en medio, estoy en medio Eso no, eso no veo Medio, medio, medio Es lo único que puedo hacer ¿Torres? ¿Tú ya has visto? ¡Cuidado! ¿Torres? ¿Y más? ¡Madre! ¡Oh, my God! ¡Vayas corriendo! ¡Qué hago ahí, qué hago! ¡Pero vaya puta trobleada! ¡No! ¡What the fuck! ¡Repos Raimundo, bro! ¡Oh, my God! ¡Bank to the lobby! ¡Oh, my God! El partido no, el otro sí, pero este no, eh ¡Oh, my God! Este no, este no Este no, eh Oh, my God, oh, my God Gracias por ver el video.